Uy, 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 pero esto es taquear de Troya, porque en estos momentos todavía sigue la celebración del 50 aniversario de la marca Renzo Costa, donde Carolina Bred es una de las influencers de esa marca. Y ahí mi reportera, que está en esta celebración, ella ha logrado hablar con Carolina, que según me dice, que se lo vamos a dar mañana, pero me dice que Carolina ha reafirmado lo que su novio, el francés, ha puesto en redes sociales. Ella dice que ella, durante todos los 10 años de relación, ella inició esta relación cuando tenía 17 años, hasta la actualidad ella pagó todos los gastos tal y como el novio lo describió en sus redes sociales. ¿Les puedes agrandarme la pantalla un momento? El novio, supongo que con información que tenía de ella, lo puso en inglés, esta traducción es mea enredada, la traducción que me han dado, pero lo puso en inglés, pero ahí él lo llama B a Bruno Vega y él dice, sostiene, que ha robado, que ha vaciado la semana pasada las cuentas, está mal traducido, ¿puedes ponérmelo en inglés, por favor? Que ha vaciado las cuentas de Carolina por más de 500 mil dólares aproximadamente. ¿Puedes ponerlo en inglés o no lo tienes en inglés? Lo había pedido en inglés porque esta traducción está como... Ya, a ver, ¿puedes ponerlo, por favor? Acércamelo más. Es la de castellano, ya no importa, ya, ya, lo arreglaré, pues trae, ¿puedes acercármelo? No leo tan lejos. ¿Puedes acercármelo, por favorcito, por favorcito, puedes acercármela, agrándalo, ya, ya, pero sube un poquito más, pues, sube un poquito más, ah, más, más, ya, ahí. Bueno, y además también ha tratado, incluso, dice, se ha llevado abierto del departamento que tenían, que vació la caja fuerte, se ha llevado relojes y cosas valiosas, suponemos que joyas, de ese departamento, de la caja fuerte. Además, dice que el nombre de rutina, él, por su cuenta, lo registró en Indecopy antes de que ellos se casaran. Bueno, sí, con el desconocimiento total de Carolina Brett, que me dicen, fuentes cercanas a ella, se acaba de enterar, o sea, se enteró cuando ya estaban casados, le pidió el nombre, nunca se lo dio, que dice que en diciembre este año se lo volvió a pedir y él tampoco se lo dio en diciembre del año pasado. Entonces, ¿puede seguir subiendo o ahí es, a ver, porque se ha quedado ahí, puedes, ¿cuál es lo otro? Ahora dice, Carolina ha invertido el 100% del dinero, todos saben que Carolina Brett es una mujer que heredó bastante dinero, que siempre ha estado, hay nomás, hay nomás, que siempre ha estado metida en negocios que le han sido prósperos, como influencer, le va muy bien. Y dice que ella invirtió más de un millón de dólares en diseñar todo lo que es rutina café, el local, el menú, el mobiliario. Ella misma lo promocionó y lo hizo famoso durante tres años en sus redes sociales, cosa que creo que todos hemos visto eso en las redes sociales. Ahora, esto es un hecho que dice el novio de ella, Carolina ha estado pagando el 100% de todo por B, o sea, debe referirse a Bruno, en los últimos 10 años, restaurantes, vacaciones, el apartamento, los carros, los coches, los servicios públicos, la ropa, etc. O sea, esto quiere decir que los dos carros que tiene el Morsi, el departamento que tiene el Morsi, lo pagó la Carolina Brett con su plata de su propio bolsillo, con la plata de su herencia, con lo que ella ganaba. Ahora, wow, qué generosa, ¿no? Qué generosa, porque cualquiera lo pone a nombre de los dos, ¿no? Un carro a nombre de los dos, a nombre de la empresa en conjunto donde ellos son socios. Pero bueno, esto mismo le ha dicho esta noche, hace un par de horas, a mi reportera Priscila Mateo, que está en esta celebración de Renzo Costa, donde ella está. Y le ha dicho lo mismo, ahorita no ha alcanzado el tiempo para traernos esta nota, pero ella le ha dicho que eso es cierto, que ella ha sido la de la plata, que ella y tiene cómo demostrarlo además. Después, ¿qué otra cosa más ha dicho en este largo testamento que lo sacó a los cinco minutos? A ver, que también se ha estado pagando a sí mismo 40 mil dólares en regalías mensuales el Morsi. O sea, como él es dueño del nombre, entonces se ha establecido un sueldo de 40 mil dólares. Me tienen que pagar regalías 40 mil dólares. Vaya, ¿qué tal negocio ha sido casarse con la Brett? Y ella enamorada en su nube, viviendo en su mundo de algodón, se fue a Francia, se fue a pasear por allá, a establecer por allá, pensando que el hombre con el que había estado casada, por supuesto iba a velar por la inversión de los dos, más que nada de ella, pero sin embargo el morditaba que sacaba todo, según lo que dice, no lo estoy afirmando yo, y según lo que ella le ha contado a mi reportera, no tengo ahora el video que mañana se lo voy a poner. Ah, dice, no le ha dado además, dice, acceso a los locales, al personal ni a las cuentas bancarias. Claro, es que si él es el gerente general y ella al irse no le revocó los poderes, no le dijo hasta dónde tenía él que actuar, él era libre de hacer, disponer, si quiere ahora venderá los rutina café porque le da el nombre. Puede hacer muchísimas cosas. Lo que ella tuvo que hacer inmediatamente es hacer una separación, irse a un abogado especializado en divorcios, separar los bienes y preservar su fortuna, su dinero, lo que ella heredó y que invirtió en los rutina café, y sobre todo lo que invirtió en su pareja, en su esposo. Siempre yo digo, el hombre con el que te casas no es el mismo hombre del que te divorcias. Téngalo súper, súper claro.